¡Suscríbete al canal! Como que dije, ¿qué me pondría, o sea, qué pediría yo si tuviera que entrar a la escuela? Yo sé que muchos de ustedes ya entraron, sé que muchos están por entrar, ya sea la prepa, la uni, que es donde no llevan uniforme porque obviamente amigos van a ver esto. Y también pedí una cosita más que es como para los que aún tienen vacaciones y dicen, vamos a disfrutar nuestros últimos días de vacaciones. Así es que bueno, espero que les guste este video y de verdad muchísimas gracias a todas las que se están suscribiendo, a todos los que se están suscribiendo. Bienvenidos a este canal, si ustedes todavía no están suscritos y es la primera vez que tú ves estos videos, me presento contigo, yo soy Jimena. Y espero y veas la oportunidad y te suscribas aquí y te cambian el botón rojo que está aquí abajo para que puedas ver cada que yo subo un video nuevo. De verdad que hay un poquito de todo, sobre todo esto, hay mucha, mucha moda, mucha moda plus size. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Bueno amigos, pues el video de hoy, como dice en el título, es un haul de ropa china para este back to school, para gorditos, para todo. Porque la página Dressly, bueno aquí se los voy a escribir, se puso en contacto conmigo. Yo decidí darme un obsequio y en ese obsequio era como el, era pedir varias cosillas y la verdad es que llegaron muy rápido. Aquí amigos les quiero dejar algo claro. No sé si ese es el tiempo regular que tardan en llegar las cosas. Me imagino que no, porque cuando yo le di enviar, o sea método de envío y mi dirección y todo eso, me decía así como que iban a tardarme un poquitito más, como de unos 20 a 25 días. Lo cual me tardaron menos de 15 días este paquete en llegar. Entonces, pues ahí sí amigos, no sé cómo funciona. No sé si a nosotras por ser vloggers, pues la verdad es que nos los envían rapidísimo. Pero, pues de que tienen buena calidad, tienen muy buena calidad. Ahora, ustedes o varios de ustedes me dicen que porque esta ropa que yo pido, sí me la mido, sí me la pruebo y todo eso. Bueno, pues esta ropa me la mido y me la pruebo. Porque es muchísimo más fácil que las tiendas como las que tenemos aquí en cualquier centro comercial. Ustedes vayan, busquen lo que les agrada, que sea a lo mejor tipo lo que yo les estoy enseñando en los videos. Y pues que ahí mismo se lo prueben en los probadores. Hay probadores, entonces ustedes, ustedes solitas son como su propio juez. Ustedes pueden ver si les gusta o si no les gustan las piezas. No es como esto, que realmente yo les agradezco mucho los hauls de mis compañeras que hacen lo mismo. Porque veo realmente la calidad, veo qué onda. ¿Ok? Así que es por eso que esto sí me lo pruebo. Bueno, voy a empezar y lo primero que tengo por acá es este pantalón con esta línea aquí blanca al lado. Este pantalón, fíjense amigas, que está ya 3XL. Y es que según mis medidas, eran, bueno, para empezar nada, sabía 3XL y 5XL. Eran las únicas tallas que quedaban. Mírenlo. Eran las únicas tallas que quedaban. Entonces por esto dije, bueno, ok, vamos a pedirlo en la que sea más chica. Me metí a ver la 3XL. Y equivalía a una talla 14. Yo aquí soy talla 12. Pero fíjense que este no me desagradó más bien cómo me quedó. Yo dije, aunque me quede mal, o sea, una de mis tías hace todo tipo de costuras. Y dije, pues que le metan, ¿no? Adentro y lo haga más entubado. Maybe tal vez lo pueda hacer un poquito más entubado. Porque miren, obviamente de aquí abajo me lo tuve que doblar el día que me lo puse. Porque no quedaba entubadísimo como va este tipo de pantalones. Pero, amigos, la calidad está muy buena. Porque aparte no es una tela que parezca pants. Pero es una tela gruesa. La segunda pieza que sí la pensé totalmente en el Back to School. Dije, yo sí me lo pondría en Back to School. Y también me lo pondría ahorita en verano, en vacaciones, todo. Miren, este vestidito está súper bonito. Esta tela se llama como de mascota. Porque son como cuadritos blancos con negro. Es que yo los veo blancos con negro. Pero aquí en mi casa me dicen que es blanco con azul marino. Pero bueno, este lo combinaría así como lo estás viendo. Con unos botincitos, una chamarrita, un suetercito. Y pues una buena mochilita. El pantalón se me olvidó decirte que lo puedes utilizar pues como pants. O como un pantalón formal. También como cuando te tocan exposiciones. Entonces, si quieres ver como un Get Ready With Me de primaria de clases. Dímelo, aunque lo suba un poquito tarde. Porque ya lo subiría, pues sí, la siguiente semana. Pero tal vez ya sería un poquito tarde. Esta que pedí está como bastante veraniego. Pero me gusta, amigos. De verdad que me gusta. Siento que se ve bastante bonito. Y bastante cómodo. Igual este me lo pondría con una jacket. Ok, el siguiente. El siguiente es este vestido. Que miren, es un vestido corto. Bastante veraniego, la verdad. Pero también sí lo sabemos combinar. Como con unas chamarras que yo sé que todas tenemos. Porque ahorita ya se está entrando el otoño. Ya se nota en la Ciudad de México. Que ya está entrando el otoño. Y esto lo digo porque ya está haciendo frío. La lluvia, todo esto. Pero al tener manguita. O sea, es old shoulder. Pero al tener como manguita. Esto permite que se vea un poquito mejor. Yo este me lo pondría igual con una chamarrita de mezclilla. Y como ves, con unos tenis súper bonitos. Y esto es lo que te digo. Que es para vacaciones, verano y eso. Es hasta ahorita el traje de baño más... ¿Cómo se puede decir? Más descubierto que tengo. Y también que me quede más grande. Porque miren, está muy grande. O sea, ven tan solo el calzón. No me lo he medido. Hasta este momento que estoy aquí grabándoles esto. No me lo he medido. Pero sí siento que está bastante grande el calzón. Y pues no sé. Veamos cómo me queda el escote. Lo que sí es que la tela está muy muy bonita, amigos. De verdad, vale muchísimo la pena. Y yo, ¿desde cuándo tenía ganas de un traje de baño rojo? Vean nada más. Quiero que vean cómo contrasta el rojo con mi piel. Lo pueden ver ahí. Contrasta súper bien, súper bonito. Yo la verdad es que eso sí estoy encantada. Y por último, estos accesorios. Lo siguiente que pedí Back to School. Yo la verdad, amigos, es que sí soy una persona que utiliza mucho popote. Y esto es por el tema en el que yo tomo mucho café. Porque soy muy cafetera. Y no me gusta que los dientes se me manchen. Se me empiezan a poner amarillos. Entonces, tomaba mucho con popote. Y me costó como trabajo. Ahorita en esa transición de que no, ya no debes usar popote. Porque yo sé que no debemos usar popote. Pero bueno, me pedí este. Porque yo lo había visto muy bonito. Es tornasol y todo. Y así lo puedo traer ya en mi bolsita. Estos popotes ahí en Resli están súper baratos. Estos creo que están en menos de 2 dólares. Pedí accesorio para completar como todos estos outfits. Bueno, no todos. Pero sí me los viste en uno de los outfits. Estos lentes que vean. O sea, están súper súper cool. Desde cuando tenía muchas ganas como de unos así en forma como más geométrica. Ya saben cómo. Tenía muchas, muchas ganas de unos así. Y estos están muy económicos también ahí. Estos salen creo que en 5, 4 o 5 dólares. Y por ejemplo, yo los había visto en Forever. Y sí me había dado un poco codo. Porque estaban en 180. Y son accesorios que como son. No son totalmente lentes. O sea, no son lentes oscuros pues. Son como un accesorio más como para completar los outfits. Sí decía chinos. Sí se siente un poco caros. Y me iba a comprar unos en mi ISO. Pero también estaban como más chiquitos. A mi tipo de cara. Y esos me parecieron perfectos. Y por último, ya nada más. ¿Por qué? Necesitaba renovar las brochitas que traigo en mi... En mi cosmetica. Era como para andar en la calle. La que traigo en el coche. La que traigo... Pues sí, como para todos lados. Yo la verdad es que siempre pongo ahí brochitas que no utilizo tanto. Pero ya ahorita las que ya tenía ahí ya están bastante viejitas. Bastante viejitas. Porque ya las utilicé demasiado. Así es que me pedí un paquetito de estos básicos. Creo que cuestan 8 dólares. Está en 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8... 9 brochitas. Está con su kabuki. No son la mejor calidad del mundo. Pero tampoco se despelucan. No se les cae el pelo. Y miren, trae una bien bonita que es esta como para difuminar. Ay, me encanta esta brocha. Porque siento que es perfecta como para aplicar iluminador. No sé, está muy padre. Una brocha para blush. Y pues ya amigos. Esto sería todo lo que pedí en Dressly. Sería todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Ya te di aquí las ideas. Ya me viste como me queda la ropa. Así es que bueno, si te animas en la parte de abajo te dejo todos los links. Te dejo un cupón de descuento. Ojalá que me puedas ayudar pasando a picarle a los links. Y pues nada, si este video te gustó, por favor regálame un like. Regálame un like aquí en la parte de abajo. Recuerda también que aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse. Vale, pica si te suscribes. Porque es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones. Por favor, activala para que YouTube te avise cada que yo subo video nuevo. Y lo que yo siempre te digo. Yo soy Jimena. Te mando un besote. Y te espero a ti la siguiente semana en otro videito nuevo. Bye. Chau.